Hola Speakers, el día de hoy vamos a revisar el Yushin Black Alien version 2 Este es el último intento de Yushin para ingresar al mercado en los cubos 4x4 de gama baja Y empezamos ahora Bueno chicos, vamos a empezar con la revisión Acá en la caja es la más sencilla del mundo, no tiene mucha sorpresa Tiene un montón de cosas en chino y acá Kevin Hayes se marcó un Mike Wosowski Ya tenemos el cubo, totalmente stickers Este cubo es sencillo nomás, es para principiantes según tengo entendido No es magnético así que lo vamos a analizar como un cubo de gama baja El plástico es como medio mate, los colores son muy brillantes Pero bastante brillantes ¿Se dan cuenta? A ver, corte de esquinas de frente Bastante suavecito Bastante bueno también Está bien Empiezan las sorpresas del Yushin, a ver Muy bien como lo han visto, a ver las otras caras Igualito Y eso que está muy, muy no, está totalmente seco Pero está cortando bien las esquinas A ver, reverso Mejor que el RS4 Sí, mejor que el RS4 no es como mentira Además ahorita está A la misma nivel que el MGC El corte inverso Ahí un poco más de media pieza Listo Dos tercios También Línea con línea no ya Sería demasiado Que ya le gana el WRM A ver, dos capas ahora Súper limpio No hace ni ruido Wow Línea con línea Puede, pero ya este Muy salvaje, chicos Esto no debe pasar Cuando resuelven el cubo Se van a trabar Bueno, corte esquinas Seguido su like Su respeto a este cubo Además de que es barato Muy bueno, chicos A ver Vamos a traer la balancita, por favor Así nomás, con un check Y aquí ya tenemos la balancita Hola, Quiñado Es la última vez que vine Ahí está A ver, vamos a pesarlo 118 gramos Wow Es ligero Diría que está Entre el Meilong Igual es el otro cubo Y el de Qui Así que está bastante bien Y ahora Vamos a pasar simplemente A lubricarlo De luna tensionada Aunque también me han gustado Las tensiones con las que viene Y a probarlo de una vez ¡Amero! ¡Amero! Ahí está Le agradezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, solo les puedo recomendar este cubo a los principiantes. Si eres avanzado, más te recomendaría cubos de gama media alta, porque no vas a mejorar tu tiempo con este cubo. Y bueno, esto es el video de hoy de la revisión de Black Ink versión 2 4x4. Este cubo, como hemos visto, solo se lo recomendamos al principio antes, pero los que se lo lleguen se van a llevar una interesante experiencia. Si les ha gustado el video, por favor, denle like, compártelo con sus amigos. Acá les vamos a dejar otros videos que les puedan gustar. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.